El reciclaje es la forma en que los residuos sólidos y los desechos pueden tener un manejo para un segundo ciclo. El reciclar quiere decir no simplemente que va a tener dos ciclos, sino infinidad de ciclos. Y actualmente los materiales que observamos en el mercado, en este caso de plástico, un ejercicio de entrar a un supermercado y encontrar toda la cantidad de productos, la buena noticia es que aproximadamente el 90% de todos esos residuos pueden ser aprovechados. Entonces, entendiendo el contexto general del país y las nuevas políticas que se tienen con la ley de plásticos de un solo uso, estamos enfrente de una oportunidad de oro, donde se pueden, por medio de los objetivos de desarrollo sostenible, sacar a los propósitos de la nación y principalmente impactar las poblaciones locales que no cuentan con esos servicios.